Monarcas Morelia derrotó tres por uno a Lobos Buab, Lobos Buab que ya suma cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, los cuales no gana, y Monarcas que está en el cuarto lugar de la tabla general. Bueno, dos errores aquí. Bueno, espérame. Infantiles, eh. Raúl Ruiz Díaz. La cancha muy bien. Doblete. Pero. Otra vez mala marca, se recordarán contra el América también el gol de Oribe Peralta, muy mala la marca acá. Sí. Otra vez, dar ventajas a un goleador como Díaz así, de esa forma, es es. Valdés el treinta y uno. Atención con Monarcas, eh, yo creo que va a ser el candidato. Para mí es un equipo de liguilla. Y Lobos ya cinco sin ganar. La cancha pésima, ¿Eh? Pésima. Digo, opera para los dos. Para los dos, claro. Sí, pero Monarcas, profesor Mario Carrillo ya en el cuarto lugar, y Lobos que empezó muy bien sus primeros tres fechas, se ha caído. Sí. Te iba a decir algo, Morelia, tiene rato jugando bastante bien. Sí, sí, sí. Hoy en día yo creo que es de los mejores conjuntos de fútbol mexicano. De acuerdo. Que mejor juega. La caída de Lobos, los números. Que mejor participa, que mejor llegan los volantes, hacen pressing, son profundos, no son tan contundentes, salvo Luis Díaz. Bien dirigidos, pero. Bien dirigidos. Creo que han escogido muy bien en los refuerzos. Ahí ha sido la clave de de Morelia también, ¿eh? Sí. Y y que los respetaron, le hicieron continuidad a estos chicos. Se hablaba que iba a salir. De Morelia a los dos. Hoy día se hablaba que iba a salir. Y y bastante bien están haciendo las cosas. Mérito de la directiva, el mantener a Ruy Díaz. Sí. A ver, el goleador. El calendario de Lobos, para ver si puede revertir la situación. Lobos, visita Veracruz. Veracruz que está en zona de clasificación, no entre los primeros, sino de los otros, pero ahí está en zona de clasificación, salvo que ahora perdió con América. Recibe a Tijuana. Y visita Chivas. Esos son los próximos tres partidos de Lobos. Veracruz que también está involucrado, mezcluido en el tema del. Bien, ese partido es es importantísimo. Es de visitante. Sí, es bastante complicado. Lobos se puso además con ese resultado último de la porcentual, por su porcentaje tan volátil. Gana poco, sube, pierde, o no gana, y ¡fum! Ese es el asunto, ¿no? Que va directamente con lo que haga Atlas en la temporada, por eso era importante pensar que el Atlas perdiera los puntos en. Y coincide desde el problema de Quiñones y Palacios, desde ahí coincide la caída, yo no sé, me gustaría preguntar. Todavía regresó Quiñones a hacer goles. Sí, sí, me gustaría preguntar si algo en el grupo afectó esto, que algunos lo resintieron, o bueno, vean nada más, Mario Carrillo puso a Morelia, vean nada más, todos pusimos a Lobos Guarfe. El único. ¿Por qué? Ah, bueno, porque usted dijo que viene un ratito jugando bien, ¿eh? Sí, sí, pero también le fui a Veracruz, compañeros, ¿eh? Ah. Sí, le fue el empate. Traicionando su pasado americano. Tuve fe. Tuve fe, le tuve fe. Híjole. Bueno, ¿podemos seguir confiando en Lobos o es momento de, si fuera una empresa, vender acciones en este momento? No, yo creo que hay que confiar. ¿Mm? Quitarnos esa esa mala costumbre que tenemos en México de cortar por lo más fácil y decir, bueno, cambio de técnico y ya. Yo creo que hay que aprender de 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 darle continuidad al al cuerpo técnico porque él ha trabajado con él, él escogió los jugadores y seguramente él sabe cómo sacar esto adelante. Yo creo que nadie mejor. Nadie mejor, ¿no? Que continúe Rafa, pero sí ya son cinco sin ganar. Algo tiene que hacer él que conoce al grupo. Ajá. Para para revertir la situación. Lo bueno, lo bueno, Pietro, es que queda en otro torneo también. Sí, sí, tiene dos. No te puede. Pero los puntos que ahorita pierdes al rato te pesan y mucho. No hay que olvidar que hace poco también estuvieron con sus eh boteando y todo. O sea. Oye. Y de situaciones que aparecen que no te pueden eh que no pueden tener repercusión. Deberían protestar lo de Atlas Tigres. Yo te lo dije hace rato. Sí, sí, sí. Yo creo que lo tienen que protestar y ni siquiera tendría que por reglamento deberían de. Tigres debió llevarse los tres puntos. Exactamente victoria de Tigres y no tendrían ni por qué protestar, pero yo creo que lo tienen que que hacer. Oye, presentaron su transmisión. Ah, cierto, cierto. De Lobos, Lobos TV. Lobos TV. Felicidades. Gratis y se vio. Gratis y se vio para aquellos que con su frijolito no han podido todavía. Y bien se vio. Bien, se vio muy bien. Sí. Bueno. Yo creo que este equipo perdió del de ese gran arranque conceptos importantes que manejaban. Ya no sé si esa euforia de haber arrancado bien y me extraña porque si hay alguien exigente por supuesto que es Rafa. Sí. Tiene bien claros esos conceptos. Él deberá retomar esos conceptos, deberá exigir, como hablábamos del Guadalajara, Guadalajara, si tenía ausencia, era de esos conceptos que había manejado muy bien. Este equipo arrancó, tenía cosas interesantes, da la sensación que han perdido, desatenciones, algunos jugadores ya medio relajados, entonces está en las manos del propio Rafa, que conoce perfectamente ese grupo, en tratar de reagrupar, reunir nuevamente esos conceptos, hacer con que este equipo pueda dar una mejor cara. Las emociones, estas derrotas le pegan en las emociones. Es correcto, eso es el problema. Hay que mantener, ¿No? Esa regularidad porque es fundamental para eso. Se va a poner. Felipe Ramos Rizzo, arbitraje. Mucha calma. Gracias, Alvarito. Fíjate que Santander se me hizo el peor arbitraje de esta de esta jornada, hay hay un es complicado dirigir en una cancha que está con esa cantidad de agua, de lodo. Santander. Pero esta esta acción es de tarjeta roja. Casi lo truenan, ¿Eh? Únicamente sancionó la jugada. Sí, muy muy tibio, muy irregular, y luego este es un grave problema, le cometen falta al portero, y Santander volteando para otro lado. Cuando tiene que voltear a ver la jugada, y y desafortunadamente le da le da la espalda. Esto es penal, ¿Sí? El jugador está en sobre la línea, ¿Sí? Y esto es penal, y Santander lo pone afuera. Un arbitraje de escasa calidad, es extraño en unos árbitros internacionales, que 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 unos bien, y otros de plano, bastante mal. O sea, marcó las acciones, las interpretó mal, o las jugó mal. Muy mal, muy mal. Hoy, Santander, para mí es el peor trabajo de la jornada sabatina. Bien, las vio, y no las quiso marcar de otra manera. Pero las ven, ¿O no sucede eso? A veces no, a veces no las ven. A veces sería mal si no las viera. El primer gol, el primer gol, yo creo que refleja lo que está viviendo Lobo Swap, ¿Eh? O sea, el portero como sucede la pelota, entiendo las condiciones de la cancha, pero creo que hay muchas desatenciones y un poco de. No tienen a su portero titular, también han sufrido con eso. Correcto. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.